Se graduó como psicólogo clínico, aspiro que esté ejerciendo, con todas las limitaciones físicas. Esos niños autistas, y así se ha contemplado en el nuevo plan de educación a distancia, que es una misa de salud, se ha contemplado la educación, la escolaridad, con un horario establecido por un canal de la educación inclusiva, para esos niños y para esos padres que tienen esa condición. El motivo de mi comentario, aparte de aplaudir esta decisión del ministro de Educación, es para promover dentro del cuerpo de legisladores de la provincia de Duarte, que se cree una ley o que se modifique la ley o una resolución que fortalezca esta política estatal para que la mantenga en el tiempo y, sobre todo, que la motorice con una visión más amplia. Aquello aspiro que, por ejemplo, el Estado Dominicano contrate médicos cubanos, psicólogos cubanos, psicólogos de España, médicos de España, que mediante la virtualidad, no tienen que estar en el país, que los padres se pueden contratar a distancia y que les sirvan de apoyo a los maestros nuestros y a la propia escuela de condición especial, que no solo inmiscuye a la persona que padece la condición, o que tiene la condición, no que la padece, que tiene la condición, sino también que obliga también a incorporar a los padres en ese proceso de educación. Y en ese proceso de educación también se pueden incorporar a los hermanos de ese niño que presenta esa condición. ¿Por qué? Porque mañana los padres desaparecen y ese hermano sabrá lidiar con su hermano en la condición que está, o con sus hermanos. El Estado le sale mucho más económico ahora adjudicarse profesionales que aquí no lo tenemos, porque las universidades nuestras, lamentablemente, actúan de espalda a la propia realidad de la sociedad. Es decir, aquí no hay academias que sientan el compromiso de responderle a una sociedad. Aquí en las universidades, el propósito es investir. ¿Cuándo? ¿Cuándo? El propósito de cualquier universidad en un país en vía de desarrollo, en un país desarrollado, debe ser la investigación. Y crear planes de respuesta a las situaciones que se le presenta a la sociedad con miras a crear un tipo de laboratorio dentro de la misma universidad y, sobre todo, crear profesionales con un nivel de compromiso frente a esa sociedad que le aporta en diferentes sentidos. Porque cada estudiante tiene un costo para la sociedad. La sociedad paga un costo por cada estudiante. De una u otra manera lo paga. Por tanto, ese estudiante debe sentir el interés, la necesidad de responderle a esa sociedad. Y las universidades nuestras, aquí no existe, en la escuela de psicología, no existe una materia, no existe una asignatura, no existe una práctica que tenga que ver con esas condiciones. Y, ojalá equivocarme, ojalá me llamen, me digan, sí, aquí le estamos implementando, ojalá me den un tapabocas. Pero hasta ahora creo que no es así. Entonces, vemos la problemática, vemos la situación, vemos la condición. Pero si eso no nos significa un bienestar económico, no me apetece. No me apetece, sencillamente. No lo hago. Porque el fin mercurial prima mucho a la hora de decidir. Claro. Debe ser una política motorizada desde el propio Estado, porque aquí cualquier maestría le sale por medio millón de pesos a un estudiante que sale de su bolsillo. Por eso apelo a que con la educación a distancia, más la educación virtual, nos adjudiquemos profesionales que bien pueden instruir lo nuestro, al mismo tiempo y de forma concomitante también pueden intervenir en los hogares de los padres. Y la República Dominicana cuenta con un canal nacional que es el Canal 5, Radio Televisión Dominicana. Propiedad del Estado Dominicano, no de los dirigentes de los partidos políticos que hayan incidido en la toma del poder a X partido, como desgraciadamente ha sido así a través de la historia. Que hay personas que tienen deudas con Radio Televisión Dominicana por haber operado programas por décadas sin pagarle un centavo a la planta televisora. por décadas y Radio Televisión Dominicana su misión desde su fundación es la vocación educativa. Y qué bien si Radio Televisión Dominicana reservara un espacio de 7 a 9 de la noche, para que no me afecte esto de 9 a 10, ¿verdad? Cómo está claro. De 7 a 9 de la noche una escuela de padres con teorías y con prácticas, con especialistas nacionales e internacionales, en una escuela de padres para autismo, en una escuela de padres para niños con síndrome de Down, en una escuela de padres para niños con impedimentos físicos y motores, para niños con retardo mental y me excusan si no es el término adecuado y mediante esa educación virtual estamos colaborando con una población que no tiene el dinero en el bolsillo para pagarle a un especialista que necesita de un vehículo propio para trasladarse al pueblo porque en el transporte público no lo quieren aceptar a esos niños porque los normos sociales es un medio reservado para los normos sociales no para los que tengan esa condición y al mismo tiempo serviría de crear una política de estado tendente a la eliminación de esa barrera que tanto daño a la salud emocional le hace al individuo porque si le hace daño a la persona rechazada quien lo rechaza sufre más daño por la miserabilidad cañida en su propia alma y esto es producto de la mala educación que hemos tenido que a las personas con trastorno mental le llamamos loco y es el asmerreír la alegría de la comunidad es el payaso de la comunidad se le está diciendo una persona que a menos de 20 o 25 metros vivía una persona con trastornos mentales y tengo en mi haber gracias a Dios que a pesar de que todo el mundo la burlaba yo nunca estuve el corazón para reírme de una situación de esa persona y le decían Yaya y lo otro yo cuando solía mencionar el nombre Yaya no le ponía ese apodo porque siempre como que me he visto que en cualquier momento puedo caer ahí o uno de los míos y no me gustaría y excúseme que uno hable en primera persona pero gracias a Dios y a la formación que nos dieron nuestros padres mi madre mi abuelo gracias a Dios nos enseñaron y nos mostraron que todos somos iguales en esta tierra pero esa condición de igualdad nos obliga a algunos que somos las mayorías a pensar en esas minorías que tenemos que son parte de nuestra existencia si bien es cierto que Dios nos ha permitido a nosotros gozar de salud podernos desarrollar caminar hablar hay otros que son mudos yo tengo que pensar en crear una condición que a ellos les favorezca y que yo me pueda comunicar con ellos hay otros que son impedidos visuales personas con impedimento visual yo tengo que sentir por ellos pero no es sentir lástima es sentir la obligación de la promoción de un espacio de inclusión donde puedan tener una vida diferente y puedan desarrollarse nosotros vimos aquí en el panel que hicimos a una persona con un 10 o un 15% de la capacidad visual visual